Bueno, acotación, indica si una función no supera o baja de un valor determinado. Entonces, yo tengo esta función. Una función típica que está acotada es la nota que saca según las horas que estudia. Entonces, son las horas que estudia y la nota. Entonces, si yo estudio cero horas, que saca un cero. Si estudio una hora, voy a sacar un dos. Si estudio dos horas, voy a sacar un tres. Si estudio tres horas, voy a sacar un cuatro. Si estudio cuatro horas, voy a sacar un cinco. Entonces, esto va creciendo, va creciendo. Pero llega un momento en que no puede crecer más. Si tú te puedes tirar veinte horas estudiando, que no me vas a sacar más de diez. ¿A que no? Además de que es imposible. El día de veinte horas estudiando cada día. ¿Vale? Entonces, esa función está acotada. Por encima. Yo qué sé. Otra función acotada por encima. Esta sería. Horas, notas. Hora, gente. Hora, gente. Personas viendo 50 sombras de Grey. Bueno, por llamar a la persona. De alguna manera hay que llamarla. A los seres que ven esa película. ¿Vale? Entonces, cero, 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 cero. Abren el cine. Entran, como muchos, van a entrar 400. ¿Por qué? Porque la foto del cine es 400. Se salen. Luego entran otra vez. ¿Vale? Y ya está. Pues el cine se está llenando. Entonces, esta función está acotada por encima. ¿Por qué? Por el aforo del cine. Como muchos pueden ir 400 personas. De 4 a 6. De 6 y media a 8 y media. De 9 a 11. ¿Vale? Aceptamos barco. Y hay otra cosa que están acotadas por debajo. ¿Cómo qué? Por debajo. No, pero esto no es lineal, ¿eh? Esto va sin. No. Tú tienes que dibujarlo a mano. Y además tienes que dibujarlo en forma de curva. Y además esto. A lo mejor no te lo preguntan. Pero te lo voy a explicar yo. Es una asíntota. La función nunca llega a tocar. Bueno, lo puede tocar. Pero ahí se queda. Asíntota. Y no es una recta. Es una curva. Va creciendo. Pero de aquí no pasa. No lo haga más bonito. Esta es ascendente. No pasa de 10. No va a llegar. Aquí tampoco va a pasar de 400. Está acotada. De aquí arriba no va a pasar. Es imposible. Porque no pueda entrar más gente en la sala. Pero también puede ser descendente. ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? Que sea descendente. Que no pueda bajar. De cierta cantidad. Por ejemplo. Cuando tú sales de marxas. Hora. Nivel de alcohol en sangre. El nivel de alcohol en sangre. Siempre. Todo el mundo tiene alcohol en sangre. ¿Vale? Porque es un resultado de la. De las reacciones químicas que se producen en los cuerpos. Pero cuando tú te lo metes de fuera. Eso empieza a crecer. ¿Vale? Te tomo una copa. Te tomo otra copa. Te tomo otra copa. Te tomo otra. Y luego empieza a bajar. Lo empieza a gastar por el hígado. Entonces llega un momento. En que el nivel. Vuelve al nivel que tiene que tener. ¿Vale? Nivel normal. Ya no bebes más. Y sigue ese nivel. Más o menos. Entonces esta está acotada por debajo. De aquí abajo no puede bajar. Si sube. El cuerpo tira para abajo. Gasta el alcohol. Y lo deja otra vez al nivel que tenía. ¿Vale? Entonces para ver si una función está acotada. Hay que ver. Si sube o baja de un número. Y si tiende a valer ese número. Gracias. Gracias. Gracias.